Silvia, Virgenza del señor Gregorio de Jesús Rodríguez Belial, así como también ha presentado un video de las cámaras que tiene el banco VHD en la parte frontal, así como también que se tiene contenido el video de las tomas de mi cajero del banco VHD, así como una secuencia fotográfica de esas tomas que miren la postola y lo que ha hecho. Apois, a leer el fallo, el parálogo del tribunal número de honorario, el tribunal de falla. Primero, se declara ciudad conviviente en unión libre, transportista, celular de identidad y electoral, número 033-0027-751-8, domiciliario y residente en la calle San Romeo Oreña, número 27, Barrio Sur, Esperanza, provincia de Valverde de República Dominicana, culpable del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de Julián Bautista Ortiz y Andrés Mercedes Jiménez, y tentativa de robo agravado en perjuicio del Banco Hipotecarios Dominicano VHD, hechos previstos y sancionados en los artículos 2, 295, 379, 382 y 304 del Código Penal Dominicano. En consecuencia, se le condena 30 años de reclusión a ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabitación de la Ciudad de Mayo. Segundo, se condena al ciudadano Carlos Domínguez Jiménez al pago de las costas penales del proceso. Tercero, se ordena la devolución de su legítimo propietario del revólver marca Rós y calibre 38, número 1E-47-4452. Cuarto, se ordena la confiscación de la pistola, marca FT, calibre 9 milímetros, número AE-27-08-3A. Una capucha negra, pasamontañas, un bulto negro marca Everlax, una motocicleta marca CG, color negro sin plaga, chasis número LF3-PSK-507B-003460. Quinto, se acoge como buena y válida en cuanto a la forma, la querella con constitución en actor civil presentada por los señores Juan Bautista Ortiz y Andrés Jiménez, en contra de Carlos José Domínguez Jiménez, por haberla hecha conforme a derecho. Sexto, en cuanto al fondo, se acoge la constitución civil interpuesta por Julián Bautista Ortiz y Andrés Jiménez, en contra de Carlos José Domínguez, por los motivos expuestos en esta decisión. En consecuencia, se ordena, se condena, perdón, a Carlos José Domínguez al pago de una indemnización por la suma de 15 millones de pesos a favor del señor Andrés Jiménez, y el pago de una indemnización de 10 millones de pesos como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados por el hecho ilícito realizado por el imputado. Séptimo, se condena el señor Carlos José Domínguez Jiménez al pago de las costas civiles del proceso, ordenándose la distracción de las mismas en favor y provecho del licenciado Víctor Mercado, abogado de la parte querellante y actores civiles que dan firmas haberlas avanzado en su totalidad. Octavo, se ordena la notificación de un ejemplar de la presente sentencia al juez de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de Santiago. Noveno, convoca las partes para la lectura íntegra de la presente sentencia que tendrá lugar el día jueves 30 de noviembre del año 2012 a las 9 horas de la mañana. ¿Está conforme usted con lo que acaba de acontecer? Sí. ¿Satisfecho está? Sí, estoy contento. ¿Qué tiene usted que decir sobre...? Bueno, en primer lugar, se dio cumplimiento a lo que nosotros queríamos, para lo que causó el daño de nosotros. Ok, es lo único. Dios, por todo, la vida. Estamos vivos, no importa. ¿No están conformes con la situación que tomaron los jueces? No estoy conforme, no estoy conforme. Ok. ¿Piensan ustedes apelar? Claro. Ay, no, vamos a ver esto cruzado. No ha sido ladrones. Yo no he visto ladrones llegar ahí a un banco y no entrar ahí a un banco y ahora va a sacar el banco. ¿Un pleito en la calle? ¿Usted se tiene que darse metade de quién? De nadie. ¿Qué daño lo que me hizo a mí y a mi compañero? Por eso yo me siento conforme, que son 30 años que le metan a ese delincuente, es el ladronacio. ¿Tú estás satisfecho con lo que acaban de editar los jueces? Oye, me siento satisfecho de los jueces, que le metieron 30 años al ladronacio. Me siento conforme, gracias. Ok, ¿el nombre es tuyo? Andrés Mercedes Jiménez. ¿Y compañero tuyo? Julián Batista. Ok, gracias. ¿Qué tiempo hace? ¿Quién soy language? Oye, tengo que ir a mi masti nowa. Otro annoyed porque la llave pero venir se cerquí de repente con esto incluye. ¿Si me voy a dejar de��ar tras el aire del deporte? ¿Si me voy a probar? ¿Qué va a decir que todo mi vino? Ay, ¿qué va a decir que toda la地方 aquí? Doce de las personas les imLetras que vienen los jiemninos de 120 porcème habit می. ¿Tú pierdol el espíritu mientras la gente prescribe un át cetún poca en este centro. ¿Ex Daten? Gracias.